Antes de nada, queríamos agradecer tanto Ricardo Lampreave como yo la invitación para exponer esta ponencia al Comité Científico y a los organizadores. Las Piñeira, Antonio Palacios, Aldea Gallega o Siedlum. En agosto de 1929, la prensa daba cuenta. En el Monte de las Barreiras, en la carretera que hacia el sureste sale de Santiago de Compostela hacia Padrón y la Ría de Arousa, Antonio Palacios, se propone activar el proyecto de las casas baratas que la Caja Regional de Previsión Social piensa construir en la barriada de Santa Marta. Es el Palacios que viene dictando conferencias en el círculo mercantil de Vigo con el título Aportación al estudio de la Casa Popular Gallega, el 10 de octubre de 1930, de la que da cuenta la prensa local como el Faro de Vigo o el Ideal Gallego con el encabezamiento Algunas Ideas sobre la Casa Gallega y cinco días después en Santiago de Compostela, anunciada en el diario El Compostelano como una conferencia sobre la aldea gallega. Ha hecho suyo el discurso de Nicolás Tenorio, el escritor, historiador, político y juez, autor de la aldea gallega Estudio de Derecho, Consuetudinario y Economía Popular, el primer estudio antropológico sobre la Galicia rural, aportando detalles únicos de la cultura y las costumbres populares. Un libro escrito entre 1900 y 1906, destinado como juez de primera instancia en Viano de Bolo y después en Vila Martín de Valdehorras, aldeas orensanas ambas, antes de ser trasladado a Cádiz en 1910, donde lo publicó en 1914. La fundación del Instituto Nacional de Previsión, por la ley de 27 de febrero de 1908, había convertido las cajas regionales y provinciales en transmisores de sus políticas por toda la geografía española. La Caja Regional Gallega de Previsión Social, fundada en Santiago de Compostela en 1921, articuló la implantación del sistema de seguros sociales en Galicia y entre las escasas iniciativas de promoción de vivienda, encargó a Antonio Palacios, no por casualidad consejero honorario de dicha entidad, la redacción de la aldea gallega Proyecto de Construcción de la Barriada Obrera de la Espiñeira, firmado en Madrid el 1 de agosto de 1930. En diciembre de 1932, Palacios entregaba la documentación del Plan de Extensión y Reforma Interior de Vigo al Consistorio. Entre los documentos presentados, los paneles 8 y 9, los últimos de la colorista serie que hasta la anterior explicaba exclusivamente la Rúa Galicia propuesta para alcanzar el Monte del Castro desde el puerto, anunciaban otra arquitectura bien opuesta a la que debería presidir y flanquear el Palacio Regional, el Ayuntamiento o los grandes edificios de los consulados. Constituían el panel 8 tres copias de dibujos coloreadas y pegadas sobre un grueso papel acartonado en el que se distinguían, rebordeados también con lápiz de color, la misma técnica y los mismos modos utilizados que en el resto de los paneles. El título del primero que incluía las dos plantas y el alzado principal era Edificio de entrada a la aldea gallega destinado a servicios de carácter cooperativo, un café bar, un ultramarino espanadería, carbonería, una peluquería, una sala de lectura, un estanco teléfono periódicos, una farmacia botiquín de urgencia, dos tiendas de varios y unos vestuarios comunicados en la parte posterior con tres piscinas exteriores. El segundo dibujo titulado Escuela incluía el alzado principal y los dos laterales y finalmente el tercero, sus plantas baja principal y de cubiertas. En el panel 9, sobre otro papel acartonado de fondo, 18 dibujos independientes. Firmados por él casi todos, como en el panel anterior, plantas y alzados y una única sección, correspondientes a ocho tipos diferentes de edificio. El 1, dos viviendas pareadas, el 2, cuatro viviendas correspondientes a ocho tipos, perdón, el 2, cuatro viviendas, cuatro viviendas formando una U, perdón, accesibles desde el espacio común. El 3, cuatro viviendas adosadas por dos de los lados. El 4, dos viviendas pareadas mayores que las del tipo 1. El 5, una vivienda aislada, no mayor que las anteriores. El 6, con dos viviendas en planta baja y una tercera con acceso exterior sobre una de ellas. El 7, dos viviendas adosadas mínimas. Y el 8, una vivienda aislada, con dos plantas, la mayor de todas. El tipo 7, a pesar de presentar la vivienda menor, está mejor desarrollado. Incluye la planta de dos viviendas adosadas, el alzado, perdón, de cualquiera y detalles a una escala menor de la planta de servicio, ducha y retrete y de la sección de la ducha con el sifón de desagüe dibujado. Palacios reutilizó todos estos dibujos aportados en esos dos paneles que correspondían al proyecto de construcción de la barriada obrera de la Espiñeira. Como queda dicho, Palacios había venido insistiendo sobre la aldea gallega y la casa gallega en los años anteriores. Y entregado el proyecto en agosto del 30, del año 1930, en octubre, pasado el verano, redobló sus esfuerzos promocionales, dictando las mencionadas conferencias de Vigo y Santiago, exponiendo el proyecto de la aldea gallega, tildado de un homenaje a la arquitectura en sebre y solución a un problema social de tanta importancia como la vivienda del obrero, sana, económica y artística. De igual manera que con los paneles, Palacios insertó literalmente la memoria de la aldea gallega en la memoria del plan de extensión y reforma interior de Vigo, detallando una a una las viviendas de los planos con la estimación de costa incluida. Refrendando el título Proyecto de Construcción de la Barriada Obrera Las Piñeiras, la primera frase de la memoria del proyecto resulta esclarecedora. Al decidir la caja regional gallega de previsión la oportunísima empresa de edificar una barriada obrera en las inmediaciones de Santiago de Compostela, la capital histórica de Galicia, marca con ello una modernísima etapa en las costumbres sociales de la región que habrá de ser en sus futuros más amplios desarrollos, hondamente renovadora de nuestras clases obreras y de su humilde vivir. Desde ahora más dignificado al crearles un hogar propio accesible a la cuantía de su jornal. Hogar sano, limpio, sólido, alegre, independiente y en el que sus hijos crecerán en un ambiente nuevo de higiene, cultura y amor al trabajo cuyo estipendio verán notablemente plasmado en la propiedad familiar. Más adelante matiza ni nuestros medios económicos que señalan el posible canon de alquiler ni los procedimientos constructivos ni nuestro clima ni nuestras costumbres que no pueden ser cambiadas radicalmente ni nuestro incipiente espíritu colectivo permiten aspirar en este primer intento a estas perfecciones en cierto modo accidentales. Y sigue con la adaptación de lo dicho a la realidad gallega propugnando una suerte de memoria de calidades. Podemos en cambio crear algo que por ser muy nuestro puede ser una nota original en el concierto mundial de la redención obrera por el hogar propio. Nuestras casitas gallegas de recia mampostería granítica ligada con morteros hidráulicos blanqueado a la cal sus muros llagueados muros de buen espesor defensores del frío del calor y de la humedad huecos de llaguear huecos perdón de dimensiones justas de formas apaisadas muy prácticos con pequeños cristales y dispositivos que lo defienden de la entrada de las aguas de la lluvia sus tejados y los tejados de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad con buenos voladizos protectores destacando sobre ellos fuertes y gruesas chimeneas de piedra que resistan los vientos y el frío las escalerillas exteriores las solanas o galerías en unos y otros casos los interiores claros alegres ventilados todo ello animado de viva policromía puede hacer de las piñeiras con estas casitas finas de variado atractivo aspecto desplegándose entre el verdor de la vegetación que muy pronto surgirá por la bondad de nuestro clima en la extensión de su fuerte declive con el que todas tendrán vistas aire y sol una bella y alegre aldeita gallega muy moderna pero también muy clásica y tradicional más allá de los programas y las voluntades lo cierto es que la crisis de 1929 mermó el proyecto de las piñeiras que iba a albergar en la redacción en su redacción inicial de 1930 a más de 150 familias y que dos años más tarde en 1932 en la portada del número 15 del boletín de la caja se daba cuenta buena cuenta perdón de un segundo proyecto con una menguante modificación resulta palmario el afán regionalista del proyecto de palacios pero también el interés por diferenciarlo de su obra arquitectura de su otra arquitectura perdón metropolitana madrileña y viguesa consciente de la capacidad para identificar con el lenguaje una determinada corriente ideológica y como poco cultural lo que en otros lo que en otros supuso una elección y posterior alineamiento en palacios fue un continuo discurrir entre ambas concepciones una de ellas marcada por el profundo conocimiento que tenía palacios de la cultura arquitectónica europea del momento de sus sirlungs en concreto y su interés por traducirla sin desdén alguno a un contexto tan particular y exigente como el gallego gracias aplausos